Ya me dijeron que tú, ya me dijeron que tú no quieres saber de mí No me importa lo que dicen, mamita si así lo dicen, pues ya yo no creo en ti Me enamoré de tus ojos y tu figura sensual, me convertiré en tu sangre, no me convencerá Tengo el orgullo de hombre y ahora sé que voy a amar Que tengo el orgullo de hombre y ahora sé que voy a amar Martiriza porque sabes que te quiero Ya me dijeron que tú, ya me dijeron que tú no quieres saber de mí No me importa lo que dicen, mamita si así lo dicen, pues ya yo no creo en ti Me enamoré de tus ojos y tu figura sensual, me convertiré en tu sangre, no me convencerá Tengo el orgullo de hombre y ahora sé que voy a amar Que tengo el orgullo de hombre y ahora sé que voy a amar Nunca miente que lo tuyo está caliente 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 Que si te vieron por la esquina, oye te vieron, mira con mi pana Vicente Nunca miente que lo tuyo está caliente Echa tu tec Echa tu tec Música Busca ambiente que va tuyo estar caliente Busca ambiente que va tuyo estar caliente Para que bailes y pa' que goces Y para que forme todito tu ambiente Busca ambiente que va tuyo estar caliente Busca ambiente que va tuyo estar caliente De Puerto Rico vengo a cantar A toda mi gente mira, la quiero inspirar Busca ambiente que va tuyo estar caliente Busca ambiente que va tuyo estar caliente Busca ambiente que busca ambiente que va tuyo estar caliente Busca ambiente que va tuyo estar caliente Gracias por ver el video